Amables televidentes, nuevamente los saludamos la Corporación Comunitaria de Televisión de la Unión y la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense, desde el hermoso municipio de la Unión Antioquia en Colombia para llevarles otra versión de su programa Dialogando con Café Literario. Bueno, entonces cordial saludo para don Rubén Bandario Botero, el director del canal comunitario, a don William Toro, nuestro camarógrafo y a todo el equipo del canal que son los que hacen posible que este subprograma llegue hasta todos sus hogares. Como cada semana estamos con ustedes el compañero Hernando Zuluaga y Carlos Arturo Guerra para hablarles de un tema diferente y hoy vamos a hablarles de lo que son los géneros musicales. Por ejemplo, la música clásica. La música clásica es una corriente que empezó en el 1750 y termina por ahí en el año 1820 en Europa. Aquí tenemos el jack, el rock and roll, el flamenco, la salsa, el tango, el bolero y el corrido, entre muchos otros. Por mencionar algo, el rap también es conocido en algunos contextos como el hip hop y en Estados Unidos viene dándose desde 1960 para acá y hasta principios de los 70's. Bueno, también tenemos otros géneros como el pop, el rock, la música electrónica y la música clásica y la música popular. Los géneros musicales son una clasificación académica de la música según determinados criterios donde se evalúan la instrumentación y la unidad de estas para clasificarlos y donde los subdivide según los tipos de música. Según la instrumentación también se llaman música vocal, música instrumental y según la intención de la que tenga la pieza esta. Se dice también que hay una gran variedad, entre ellos más de 2.500 géneros musicales en el mundo. Tenemos que los géneros más populares en Colombia y los que nos ponen a mover la cadera como decimos coloquialmente para cubrir el esqueleto. Tenemos la cumbia, el porro, el bullerengue, la puya, el chandé, la pandora, el sol del negro, la chalupa. Tenemos la zafra, el son, el paseo, también tenemos el vallenato, el joropo y el merengue, entre otros. Porque también encontramos el bambuco, la guabina, la criolla. Y otros países pues tenemos por ejemplo el tango, el bolero, el corrido y la ranchera, también la guaracha. Bueno amigos, como vemos, estos géneros musicales son una cantidad que no alcanzamos a denunciarlos acá, ni hablar de muchos de ellos. Démosle en estos momentos entonces y deleitémonos con la presencia de don Octavio de Jesús Cardona, un cantautor de música de nuestro municipio, quien tiene una amplia trayectoria en este ámbito, quien ha deleitado con su música y quienes ha puesto a parrandear a mucha gente y a bailar en el oriente entioqueño y en las parrandas y en las reuniones sociales de las familias. Bueno pues entonces, bienvenido en Octavio a nuestro programa Cabe Literario. Es para nosotros un gusto tenerlo acá que comparta con los otros y con los televidentes y toda la comunidad de la Unión que tanto ha disfrutado de su música. Sea bienvenido. Sí, muy buenas para todos ustedes, claro que sí. Es un placer para mí estar acá con ustedes en este programa, dándoles a reconocer un poco del género de la música parrandera, que es el género que yo siempre he ejecutado con el grupo Amistades Parranderas, muy conocido acá en nuestro municipio. Entonces, ya que don Carlos me hizo la invitación, de verdad que es un orgullo para mí estar aquí con todos ustedes. Bien, don Octavio, qué bueno a esas Amistades Parranderas que tanto distrajo a la gente. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo música? Entonces, don Octavio. El grupo Amistades Parranderas se inició, no recuerdo bien, pero eso fue en la década de los 90, pues en 90, 95, y fue un grupo que pegó muy duro acá en el municipio, muy reconocido por todo el municipio. ¿Quién no conoce Amistades Parranderas acá en la Unión? Todo el mundo, porque todo el mundo ha gozado, ha bailado, se ha divertido al son de este grupo. Pero don Carlos, desafortunadamente, pues cuando llegó esta pandemia de la que todos conocemos, esto prácticamente arrasó con todo, y por ahí derecho, pues arrasó con Amistades Parranderas, ya que los compañeros, pues algunos se descuadraron de los trabajos donde estaban, tuvieron que abrirse para otra parte, buscar vida, y el grupo se desintegró. En este momento está desintegrado, pero vamos a ver si de pronto más adelante volvemos y lo organizamos. Claro, don Octavio, qué pesar, porque es un grupo, pues, de que sí, toda la gente lo recuerda, por su gran variedad de música, por su parranda, por su animación, y a usted como el líder de él también, pero esta pandemia de todas maneras nos dio como muy duro a todos. Esperemos, como dice usted, que se vuelva a recuperar pronto ese grupo para que siga siendo la alegría de muchos acá en nuestro municipio, y no solamente en él, sino fuera de él. Sí, claro, es que, como todos nos damos cuenta, pues es que esto volteó el mundo al revés, no fue nada más acá en la Unión, ni en Colombia, ni en Antioquia, sino en todo el mundo. Esto nos dio una vuelta a todos, y debido a eso, pues, el grupo de Amistades hubo que terminarlo lamentablemente. Lamentablemente. Pero sí, durante ese tiempo que estuvimos, pues, nosotros en la música, que fue por alrededor de unos 25, 30 años, nos dimos cuenta, todo el talento musical que hay acá en nuestro municipio. Es que aquí hay infinidad de grupos, infinidad de talentos que no han salido a la luz pública, pero se pone a observar la gente que se sube a las tarimas, que impone una guitarra, se sube a cantar, y ve gente que tiene mucho, mucho futuro. Lo que pronto hace falta es como un poquito de apoyo. Pero de verdad que acá en nuestro municipio hay mucho talento musical. Don Octavio, ¿será que usted hacía a capela, nos podía cantar alguna de esas canciones? ¿Qué hizo? Sobre todo en los diciembre, que nos hicieron recordar y bailar. Eso hacía a capela, sin música. Bueno, pues eso hacía a capela, siempre quedaba muy bravo, pero sí. Un trocito siquiera de una canción, pues, una canción que sonó mucho, y fue composición de nosotros mismos, del Grupo Amistades Parranderas, y se llama No Haberme Quedado Niño. Dice así un trocito nada más. Qué bueno fuera quedarse uno niño, porque el amor que nos dan es puro y lindo, porque yo he visto cómo tratan a los niños, todas las mujeres que se arriman junto a ellos, le dan besitos, lo acarician y los miman, otras se arriman para darles colombinas, las descorchan y los ponen a chupar, hay no saber uno para chupar otra cosa. Las descorchan y los ponen a chupar, hay no saber uno para chupar otra cosa. Más o menos así. Así les llena bien con música, imagínense cómo sería. Claro que sí. Como acá, aquí con las guitarras, qué sabroso, bien bueno. Suena bien sabroso, sí señor. ¿Qué temas han pegado más de ustedes, ahorita que hablamos de eso, de ese temita que acaba de cantar? Bueno, temas que han pegado fuertemente, pues que altamente reconocidos por toda la gente, un tema que se titula el peluche de mi novia, ese tema donde íbamos a una interpretación, pues a una presentación no podía faltar. El jornalero, también otro tema que pegó bastante duro. Ahora sí, bueno, entre esos, muchos, muchos temas más que pegaron muy duro, que la gente lo solicitaba donde quiera que estuviéramos, sea en una fiesta familiar, en una tarima pública, donde quisiera que estuviéramos. Entonces, ¿cuántos temas han compuesto ustedes, que son de la autoría del grupo o suya? Temas de nuestra propia autoría, aproximadamente unos 20 temas que compusimos, y de ellos prácticamente la mayoría pegaron, para algunos 10 o 12 temas, pegaron fuertemente acá en el municipio, y en toda parte, porque nosotros fuimos y tocamos puertas en las emisoras, repartimos la música, y en muchas emisoras suena como por el lado del suroeste, en Rayo Santa Bárbara, en Fredonia, por allá estuvimos llevando la música, y lo que es en los diciembre todavía se escucha bastante. O sea que, ustedes aún piensan en volver a conformar el grupo, siempre debe ser un poco difícil. Sí, es un poco difícil, pero... Pero es imposible. Puede que, de pronto, a lo que pase toda esta pandemia y toda la vaina, volvamos a... así no sea, con los mismos integrantes, pero volver a que el grupo vuelva y salga a la luz pública, porque de verdad que es un grupo que... que ha traído mucha alegría, mucho dinamismo acá en el municipio. Sí, siempre es una lástima que unos grupos tan conocidos, no solamente acá en la Unión, sino en el Olímpio Antioqueño, vayan a desaparecer. Sí, en muchas partes, porque también estuvimos por allá, por los lados del norte, estuvimos en San Pedro de los Milaros, estuvimos en una presentación de alta categoría, diría yo, porque estuvimos con artistas de alta talla, como lo fue los Golden Boys, el Charrito Negro, el Binomio de Oro, allá estuvimos compartiendo tarima con ellos, y de verdad que nos fue muy bien por allá, por ese lado también. Pues es un orgullo, no solamente para ustedes, sino para todo el pueblo de la Unión. Sí, para el pueblo, saber que ustedes han estado por allá, y un talento unitense que es exuberante, como decía usted ahorita. ¿Por qué no nos ha dado algún nombre de los temas de ustedes? Pues no, no, no cantarnos en estos momentos de pronto, y no de pronto decirnos los temas de ustedes, los nombres. ¿Nombres de los temas? Sí, nombres de los temas de ustedes, que ustedes compusieron. Compuestos por ustedes. Ah, ya, a ver, por ejemplo, ustedes no haberme quedado niño, es compusión nuestra, es de nuestra propia autoría. El peluche de mi novia también, el jornalero también. Ahora sí, entre otros, entre otros temas... Sí, se lo anda a un nuevo. Sí. Eso está demasiado bien, por eso queríamos tenerlo acá, para que usted nos hablara sobre esa música, que fue tan escuchada, y que aún se escucha. Y entonces, para variar un poquito, le gustaría que escucháramos una poesía aquí, también de, en la voz de nuestro compañero Hernando, un bravo en Octavio. Claro, es que de eso se trata, de que eso también es talento, eso es talento unitense, y hay que sacarlo a la luz pública. Nos estamos acercando a las elecciones, y habrá mucha gente que quiere coger el pastelito grande, y a nosotros nos dejan las obras. Esta poesía se llama honorables doctores. Dottores de la derecha, mis doctores de la izquierda, centro extrema, o del infierno que vengan. Dottores que ningún título, alguno de ustedes tenga, honorables según dicen, otro nombre que se agregan, a nombre que queda grande, al mismo que lo sustentan. Dottores que han dividido, al pueblo con sus banderas, banderas cargadas de odio, de pesadumbre y violencia, y que enarbolan las castas, siniestras que nos gobiernan, logrando con artimañas, apoyo de gente buena. Mi país tiene tan solo, un color y una bandera, y que muchos con orgullo, en el extranjero elevan. Pero hay otros que la deshonran, mancillan y pisotean, cuando dividen al pueblo, por colores y por sectas. ¿Es que acaso el hambre rojo, o azul, la desgracia ajena, o el amarillo y el verde, no sufren en la pobreza? Si un político es corrupto, ¿qué importa el color que tenga? ¿Importe el daño que hace? Y que a todo el pueblo afecta. ¿Es que no fueron suficientes, tantos años de violencia, que entre hermanos se mataban, por colores y por sectas, como para repetir la historia, y que otros grupos ahora vengan, a sembrar odio en la gente, por su propia conveniencia? Cuando alguien en el Congreso, presenta alguna propuesta, así beneficia al pueblo, el proyecto no se aprueba, por no venir del cacique, o la bancada que gobierna, aprobando solamente, lo que a ellos les convenga. Tristemente, algunos pocos congresistas, que aún quedan, tratan de ayudar al pueblo, en algunas de sus falencias, pero esta ralea de infames, politiqueros no los dejan, ni a sus partidos importa, el dolor que nos aqueja. No podemos permitir, que más desmanes se cometan, ni una justicia mañada, que al poderoso favorezca. Basta de ser miserables, basta de falsas promesas, ya no jodan más al pueblo, con sus partidos de mierda. Eso como que les da durito, a los políticos, pero es que la verdad, tristemente. Muy bueno, muy bueno, ¿de qué autor es ese hombre? Se llama, Jorge, no, Germán Torres Rey. A propósito de esa declamación, hombre, y que hablábamos de talento, don Octavio, y usted, en estos días, nos han enviado unos mensajes, muy bonitos, por el WhatsApp, por YouTube, perdón, y por el Facebook, y también a través de llamadas telefónicas, sobre que, que lo felicite aquí al compañero Hernando, por esas declamaciones tan bonitas, que ha hecho. Sí, es como acabo de decir, es una cruda realidad, es como doloroso, pero, en verdad, si usted analiza bien a fondo, esa poesía, es la realidad de, de lo que estamos viviendo. Claro, es lo que vivimos. Pristemente era así. Bueno, bueno, entonces, para que no nos metamos mucho en eso, de, y después nos vayan a coger, y nos vayan a dar en la cabeza, don Octavio, cuéntenos, ¿qué es para, qué hace usted en un día normal, qué es para usted, qué hace, porque sabemos que usted no solamente se ha dedicado a la música, sino a las labores del campo, a las labores de otras familiares, y así. Claro que sí, don Carlos, la vida mía es como la vida de cualquier ciudadano, únicamente la música, pues es un hobby, que uno, pues llega a una tarima, y se sube, y canta, la gente se divierte, y uno se siente muy feliz y todo, pero bajándome de allá, pues es como dice, pero un disco, soy otro humano como cualquiera, yo tengo mi parcelita, tengo mi finquita, mi casita, vivo en el campo, me siento muy feliz realizado allá, con mi familia, ordeñando las vaquitas y tales, o sea, pues de que la vida mía es, normalmente es como la de cualquier campesino. Sí, eso es lo hermoso, eso es lo hermoso que, que usted combina estas labores, y se siente orgulloso del campo, usted vive en la vereda de la cabaña, ¿cierto? Tengo entendido. Sí señor, yo vivo en la vereda de la cabaña, en la vereda de la cabaña, que allá fue donde nació el grupo, precisamente, el grupo nació en la vereda de la cabaña, que éramos los hermanos Arboleda, el amigo Bayron Castro, Elmen Morales, y mi hija Luz Adiela, que también fue parte integral del grupo, yo diría, muy importante, porque gracias a ella, el grupo creció, se hizo reconocer en todo el municipio, y donde llegábamos, aclamaban, que cante la mona, que cante la mona, la hija mía. Ella fue una vocalista del grupo, ¿cierto? Ella era la voz femenina del grupo, y lo hacía muy bien. En todos estos grupos, la voz femenina, como que le daba, un toque bastante bonito, a las agrupaciones. Sí, es que la voz femenina, en un grupo, es como el condimento, que le echan, digamos, a la ropa, o almerzo. Exactamente. Eso es lo que le da el gusto, o parte del gusto, a las comidas, y a la música. Ustedes, cuando tenían el grupo, ¿ustedes se sintieron apoyados, por alguien, o eso fue un esfuerzo, simplemente, de ustedes? Prácticamente, el esfuerzo fue, de nosotros mismos. Nosotros, empezamos como de mentiritas, así con unas guitarritas, ahí de cajoncito, así de pacotilla, y ya empezamos a salir, por las reunioncitas familiares, en la misma vereda. La gente ya nos decía, no, usted lo hace muy bien, porque nos echan pa'lante, y entonces, ya íbamos a tocar, y cualquier platica que nos dieran, nos la borrábamos, para comprar, es que unos instrumenticos mejores, hasta que nos logramos conseguir, unos instrumentos más, más finitos, y ya dijimos, tenemos que conseguir uniformes, mire, que nosotros seguimos con la misma ropa, pero entonces, bueno, y así sucesivamente, conseguimos uniformes, y ya fuimos creciendo, fuimos creciendo, ya empezamos a ser reconocidos, aquí en el pueblo, vinimos a unas, Navidad comunitaria, fue, nos decían, las tarimas por ahí, en los sectores, y salimos, pero así, gratiñanamente, nos dijeron, si quiere vayan, y se muestran, a ver qué dice la gente, y según lo que diga la gente, pues vemos cómo seguimos, hombre, y cómo que nos contrataron, para las nueve noches, porque les gustó la música, cuando al año siguiente, que vuelvan otra vez, y de esa manera, nos hicimos reconocidos, acá en el municipio, y en otros municipios, por supuesto, y en otros municipios, y en la Ceja, en Río Negro, acá por todo este oriente, estuvimos llevando la música, de nuestro grupo, es de felicitar, y resaltar, y reconocer, ese talento, y este esfuerzo que hacen, porque, lo que dice, don Octavio, es muy cierto, el apoyo económico, y el apoyo estatal, a veces es demasiado poco, nulo, uno habla de hacer algún evento, y no haganlo de cuenta a ustedes, o que plata no hay, para hacer nada, y así, pero a uno que le gusta el tema, que le gusta el trabajo, que le gusta la cultura, y le gusta estos artes, es el que lo hace, porque de todas maneras, así le toca poner del bolsillo de uno, pero saca el arte adelante, que bonito, ese es de reconocerlo mucho, y mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, de parte de cada uno, porque es que, eso fácil, no hay nada en la vida, don Carlos, todo lo que, lo que uno logre hacer, por esfuerzo de sí mismo, hay que valorarlo, porque de verdad, que es un esfuerzo grandísimo, uno poder salir adelante, en este grupo, que dio tanto, tanto de que hablar aquí en el pueblo, y en lo que uno quiere, eso es lo que, es que se esfuerza uno, por sacarlo adelante, don Octavio, ¿cuántas personas conformaban el grupo? Eramos, seis personas, las que empezamos, que eran los, dos hermanos Arboleda, mi persona, la hija mía, seríamos cuatro, Elmer Morales, y Bayron Castro, éramos seis, que esos fueron los que arrancamos, con el grupo, ya, fue transcurriendo el tiempo, nosotros trabajamos mucho juntos, de pronto ya, algunos, se fueron separando, que tenían que irse para otra parte, por circunstancias ajenas, a la voluntad de ellos, y de nosotros también, entonces, conseguíamos otro reemplazo, y, se iba ese, conseguíamos otro, por el nombre de Amistades Paranderas, siempre, siempre, siguió plasmado ahí, y los fundadores del grupo, fuimos, los hermanos Arboleda, que fue un Gildardo, y William, y mi persona, fuimos los que dimos, la idea de, de arrancar. Claro, y con Bayron, también estuvieron, muchos raticos, cierto, cantando, que un, Bayron, un gran líder, también comunitario, el amigo Bayron Castro, sí, ese nos acompañó, por ahí cualquier, diez o doce años, creo yo, en el grupo, sí, duró bastante. Usted estuvieron, como veinte años, más o menos? Tuvimos alrededor de veinte, veinticinco años. qué bueno. Con tanta trayectoria, y tenés que terminar el grupo. Sí, pero, sin, sin menospreciar los grupos, que hay acá en el municipio, porque hay mucho talento, pero la verdad que, Amistad Esparandera, fue el grupo Bandera acá, el grupo Bandera. Sí. Bastante, eso, bastante conocido, bastante, y bastante reconocido, bastante llamado, también a esas fiestas. Bueno, Octavio, porque no nos regalaba, otra capelita, otro, otro pedacito, otro fragmento, de su música. De las canciones de nosotros, bueno. De ustedes, claro. Sí, así a capela, pues es como difícil, pero sí. Pa' que o no, está bien, está bien, está bien, con música o sin música, pero. Sí, un disco que, también pide mucho la gente, que ha gustado mucho, es una composición, que hizo mi hija Luz Adiela, se llama, Ahora Sí, y ella lo, compuso la letra, nosotros le mostramos la música, y yo fui el vocalista, entonces dice así, Ahora sí, yo voy a dejar el vicio, no me inviten a rumba, ni menos a beber, adiós al trago, yo dejo el mundo vago, y a mi casa borracho, yo no voy a volver, ahora sí, yo pienso con la cabeza, no tomo más cerveza, pues no tengo con qué, y si tuviera, no me la gastaría, porque un hombre juicioso, yo me voy a volver. Muy bonita, Muy bien, muy bien, muy bien. Oiga, de su hija, ¿qué talento también para componer? Sí, ella compuso varios temas, entre ese compuso también del Campo por la Ciudad, que es un disco que sonó mucho, también fue composición de ella. Plegaria de Sembrina, también otro disco que compuso ella, también pegó fuertemente. Esa muchacha tenía mucho talento, desafortunadamente, pues, de pronto, lo que es la ley de la vida, le dio por casarse. Y yo le dije, pues, mira, mi hija, si se casa, hasta ahí le llega la carrera musical, le digo, no, es que yo ya he andado mucho con ustedes, ya disfruté, yo quiero realizarme, formar un hogar, tener unos hijos y me voy a casar, y se casó la muchacha. Pero ella, con ese talento, no era por escribir canciones, eso va dejando dinero. No, ella en este momento, pues, a pesar de que ya tiene, pues, tres hermosas niñas, ya grandes ellas, y, pero ella, la música no la ha dejado del todo, ella, en este momento, está cantando música religiosa, ella anima por ahí, eucaristías, ella vive en, en el corregimiento de Mesopotamia, y allá la contratan mucho para cantar misas también. Muy bien. Bueno, Octavio, que fuera de componer el, de recomponer el grupo otra vez, ¿qué más expectativas tienen ustedes referente a la música? O, y referente a su vida también. A ver, pues, en este momento, como le digo, como la pandemia nos aplastó, pues, a todos, entonces quedamos desquebrajados. Pero sí, ya dijimos, esperemos que termine este año, pues, es el año que acaba de pasar. Ya el año que entra, de pronto nos reunimos a ver qué podemos hacer, si volvemos a reunir los, los viejos integrantes, o conseguimos nuevos, o a ver qué hacemos. Pero, como le digo yo a los muchachos, la música no la podemos dejar, hombre, es que, de todas maneras, ese es el hobby de nosotros. Como el que le gusta el deporte, como el que le gusta el ciclismo, el fútbol, la natación, o todo, nosotros la música. La vida mía va ligada a la música. Yo llego a mi casa, trabajo todo el día en el campo, llego a mi casa, me siento, me relajo, a escuchar música. La vida mía va ligada a la música, en todo, en todo. ¿Usted también toca algún instrumento? Más que todo, yo he sido el vocalista del grupo, pero sí, de pronto por ahí la carrasca, las raspas, así la ejecuto también por ahí de vez en cuando. Claro, porque eso lo hemos visto por ahí en sus parrandas, porque, pues, yo también he sido, algún ha sido seguidor de ustedes. Bueno, Carlos, entonces, ¿por qué no nos comparte usted una de sus poesías? Buen nombre, Hernando, y don Octavio, y amigos televidentes, ahorita que se viene, que se avecina ya el tiempo de cuaresma, les voy a leer un poema que se titula No solo en cuaresma. Cuaresma, tiempo de ayuno, de convivencia y amor, de paz, reconciliación, armonía y mucha unión, de vida en comunidad, de tiempo para pensar en qué somos en el mundo y a qué venimos a él. Venimos para servir y a disfrutar del servicio, porque Dios todo lo hizo, para que sea muy feliz el hombre y su descendencia. Pero este siendo servil a todos sus semejantes, sin olvidarse de aquel que lo creó en su sapiencia, con todo el don de crear, como lo fue su creador, jamás sin irse a olvidar, que este es un ser superior, sin el cual no existiría, ni él, ni nada en la vida, que dé la felicidad. De hacer lo que se quiere, porque una ayuda divina, al alma la ilumina, dándole sabiduría, donándole inteligencia, para hacer lo que se anhela, que trae la realización de la personalidad, en esencia y materia, para bien de la familia, también de la sociedad, que siempre piensa y espera, algo de aquel ser humano, con espíritu creado, para pasear por el cosmos y luego a Dios regresar, pero no solo en cuaresma, se debe esto recordar. Un buen poema para el tiempo que se acerca de recubrimiento. Bueno. Bueno, entonces hagamos una pausa y volvamos con la pildorita de la semana, díganos Carlos. Bueno, en la pildorita de la semana, tenemos, como estábamos hablando de cuaresma, vamos a hablar de el miércoles de ceniza que es mañana 2 de 2 de marzo entonces sabemos que este tiempo es con el cual iniciamos la cuaresma y con el que empezamos la preparación para la Pascua o sea, para la Semana Santa y la Pascua este tiempo este tiempo es el es el en el que Dios nos hace un llamado a la conversión de nuestras almas para que nosotros reflexionemos y sobre lo que hacemos diariamente y sobre en bien de nuestra sociedad en bien nuestro y también nos invita lo que es al ayuno a la limona y a la oración sabemos que nosotros vinimos a este mundo como lo decíamos ahorita en el poema venimos es aquí de paseo y debemos siempre estar en una mutua convivencia y muy buena con los demás y haciendo obras buenas para para la gente y para el bien nuestro porque cuando uno está en bien con los demás está siente uno felicidad porque uno no debe venir como decíamos a un paseo ir a un paseo a pasar maluco o hacerle pasar a los demás sino que uno viene aquí a pasar bien y a eso nos invita este tiempo de cuaresma bueno Octavio y por último ¿qué ha representado la música en su vida? lo que le acaba de decir es usted ahorita la música para mí representa todo de principio a fin yo desde que me conozco desde que tengo uso de razón me ha gustado la música porque es una buena artística que traigo desde los ancestros porque los bisabuelos eran músicos ellos tocaban lira me parece sí lira y la abuelita tocaba una bozaina que era bueno ya mi papá tocaba guitarra y yo como que nací con el don juez más que todo de cantar yo artista pues así para ejecutar como que no pero para cantar sí desde que estaba en la escuela yo me gustaba mucho cantar y estando pequeñito por ahí algunos 6 o 7 años yo cantaba y la gente me daba moneditas entonces más me cambrichaba cantar claro que sí don Octavio ahora que habla usted de la lira ese instrumento todavía lo secunda bastante o ha ido desapareciendo ya muy poco está muy desaparecido lo que es la lira pues y el tiple ya son instrumentos que han salido mucho pues que no casi no se escuchan a pesar de que una lira bien tocada un tiple bien tocado es una belleza es que eso es hermosísimo pero ya como que ya tanta tecnología que haya instrumentos de viento y todo eso ha pasado como a un segundo plano ya sus instrumentos le han ido haciendo mucho matiz con los instrumentos que han resaltado el piano la organeta con todas esas cosas y los y los instrumentos de viento le han ido quitando como mucho auge al tiple cuando esos tiples en la música tradicional y la guitarra esos eran los que funcionaban y se escuchaba pero bien y cuando retumbaba eso en unas serenatas por decir algo eso era hermosísimo si porque es que yo me yo recuerdo que estando yo todavía muy pequeño yo cantaba por ahí con unos unos señores de la vereda de San Juan ¿cuáles eran los instrumentos? yo tocaba la raspa el otro tocaba una guitarra y el otro un tiple y nos sentamos por ahí en un rinconcito así en un tauretico de cuero como de y a la luz de una vela y a echar música y la gente a bailar y eso sonaba una belleza son tiempos inolvidables que quizá mucho mejores que ahora la gente bailaba al son de un tiple una guitarra y una raspa bueno Octavio de todas maneras ha sido un placer tenerlo aquí muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperamos que hayan otras nuevas oportunidades para tenerla usted como también algunos de sus integrantes que quieran estar con los otros acá también para que nos cuente sus experiencias y sus vivencias en la música bueno claro de todas maneras muchas gracias a usted a ustedes amigos televidentes por haber habernos visto acá en este programa café literario es que se llama cierto bueno y si de todas maneras decirles que gracias por el apoyo que le han brindado amistades parranderas y no no pierden la esperanza que algún día volveremos a salir al mercado de pronto pueden tener la sorpresa de que bien amistades parranderas para tal parte pues para que caigan allá muy bien don Octavio muchas gracias una feliz tarde y para esta semana les vamos a presentar nuestro invitado virtual el poeta olímpico del Cristo González Pérez nacido en el municipio de Corozal Sucre pero quien se ha desempeñado en su mayor parte de la vida literaria en Medellín donde está radicado hace muchos años y con el que hemos tenido la oportunidad de compartir tanto virtualmente como presencialmente en algunos actos y en algunos encuentros tanto aquí en la Unión como en Medellín y otras partes Mucho gusto Soy Olimpo del Cristo González Pérez Saludo de manera especial a Carlos Arturo Guerra Hernández quien gentilmente me ha invitado a este su programa Dialogando con Café Literario Unitense Hago parte de Remar Corporación Cultural Poetas al Viento Universo Tinaja de Palabras Tertulia Literaria de los Lunes Refrigerio para el Alma y otros grupos literarios nacionales e internacionales A continuación comparto con ustedes algunos poemas de mi autoría Bienvenidos El Clavel o La Rosa Camino a encontrarte pienso en el delicado presente que mereces El Clavel es perfecto Más en respeto por la naturaleza pienso No El Clavel no Él se marchitará de tristeza al contemplar tu delicadeza dulzura y belleza La Rosa eres tú Vaya sorpresa Busco busco y no te encuentro Perturbado tomo asiento Una mesa un café humeante y ahora mi alma en silencio son mi única compañía Pasa el tiempo y sin sospecharlo ahí estás tú sigilosa suave y repentina como el sol y la lluvia de nuestra gran ciudad De los logros de los logros éxitos y fracasos ya no hay más que hablar Escucho y observo Ella misma es todo eso Y en el carnaval de su vida hoy se confunden sentimientos que lleva bien guardados Alegrías soledades pesares y tristezas en especial el recuerdo de su madre que hoy yace muerta De mis grandes amores experiencias y vivencias de todo se habla de las mías de su gran amor por la lectura la investigación y las caricaturas de las espinas y flores con las que tropezamos por esta vida al pasar Hoy al compás de nuestro coloquio evoco aquel momento Ese bello e idílico momento en que te conocí y llenos de sentimientos sin que hablaran las palabras decíamos por dentro Yo soy Yo soy para ti ¿Cómo ha pasado el tiempo? Más te observo y pienso que no se ha quedado en ti Agradecemos también a don Rubén Darío Botero a todo su equipo del Canal 8 a don William a don William Toro nuestro camarógrafo y editor también del Canal 8 quien siempre con su esmero hace que estos programas salgan a la luz en una forma adecuada y muy amenos para nuestra comunidad Bueno y sin más nos vemos el próximo martes si Dios quiere a las 7 pm con el Canal 8 hasta la próxima Bueno chau 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 quien ama cultiva y apoya la cultura contribuye a la formación de un buen teido social Un abrazo para todos Chau 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 Gracias por ver el video.